La División Territorial de The Soft Granma desarrolla el evento Puertas Abiertas, que en su octava edición se dedica a compartir con el público externo productos y servicios que componen su cartera de negocios. Este certamen, en el que participan empresas de peso para la economía granmense como la camaronera Calisur, Porcino, Dione, además de organismos del sector social como salud pública, promueve la informatización de procesos, facilitando a las entidades receptoras la gestión efectiva de sus acciones contables, económicas, comunicacionales, entre otras. No es más que uno de los canales de comunicación que tiene The Soft con el público, para poder interactuar con el público, con nuestros clientes. En la provincia tenemos más de 370 clientes y el objetivo fundamental, bien preciso, consiste en intercambiar con los clientes, presentarle a los clientes las nuevas formas de hacer The Soft y proponer negociaciones, llegar a identificar necesidades de informatización de esos clientes para poder avanzar en la transformación digital en este campo envuelto. Para cumplimentar los objetivos del evento tuvieron lugar las ponencias The Soft, un aliado para la transformación digital en Cuba, optimización de los procesos empresariales y plataforma informática para la gestión energética, temas que generaron debates entre los asistentes. Se trata con ello de propiciar un intercambio que contribuya al desarrollo empresarial y la gestión gubernamental desde las más altas tecnologías de la informatización. Fundamentalmente en este evento vamos a promocionar productos innovadores, estamos hablando del ERP, la localización cubana de ONG, es un producto innovador diferente, se le llama ZUM, ese es el nombre de él, que abarca todos los procesos integrales de una organización. O sea, en este minuto la mayoría de las organizaciones cubanas, de forma general, fundamentalmente aquí en Granma, utilizan sistemas para la gestión contable solamente, porque de una forma u otra se lo exigen. Pero este producto que vamos a promover, que va a ser el producto líder, estrella de nosotros, está enfocado a cubrir todas esas necesidades de informatización de una empresa. La octava edición del evento Puertas Abiertas es un aporte a la aspiración de país justo cuando estamos en la antesala de la Agenda Digital Cubana. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.